Música 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 Pa' quien se zumba si estan escuchando Pa' quien se zumba prendan este mambo Subanle mas a radio esta sonando bajo Que se zumba al seco que el pan a lo trajo Pa' quien se zumba si estan escuchando Pa' quien se zumba prendan este mambo Subanle mas a radio esta sonando bajo Que se zumba al seco que el pan a lo trajo Ya es viernes que hago, no tengo plata Un milagro pasaría si hoy Me tiro algo por la ñata El amargo baja El copete lo regula Sucursales aparecen pegados Como polillas siempre aguja Vamos con vida a tu una linea O preparo mis valijas de parque Las aerolíneas El vacil ha comenzado Porros encendidos parecen unos petardos Mujeres por ahi comentan Que esos 4 MC se ven muy connotados Chica ja En los genes esta el talento Así es que mueve tu cuerpo Nena esta abajo a lo lento Tu sabes lo que prefiero Si me lo das mas Una vez mas Activas al faz Alza la mano la tropa quiero ver la copa arriba Alza la mano la gente que le guste la sativa Alza la mano mi lady que el pan a la quise activa Alza la mano lo papi pa que elijan a su diva Comienza te perreo droga alcohol esquizofrenia Fumando marihuana saquese algo y se le premia Porque somos una epidemia Los reedownes la academia Porque siempre no paro lo pa que uno pide el examen de alcoholemia Nunca nunca rete fiola Busco que una baile sola Me presento digo hola Me saluda con su cola Yo le digo baile lola Ella nunca me dio bola Me rebota Llego el grupo cabro falta matacola En mi piño son adicto a sexo rap droga alcohol Cuatro rappers cuatro drogas a las guarras penedol A ver quienes apañan hasta que se asome el sol Me despierto con la caña bajo la almohada un baby doll Pa que se sumen si estan escuchando Pa que se sumen prendan este mambo Subanle ma esa radio esta sonando bajo Que se sorbo al seco que el panas lo trajo Pa que se sumen si estan escuchando Pa que se sumen prendan este mambo Subanle ma esa radio esta sonando bajo Que se sorbo al seco que el panas lo trajo Estoy en bioboy, de muralla en muralla, toin, rebo toin, que doy, lo mato a trago y joink Hoy es fin de semana, con algunas cosas más, Vicer siempre tiene ganas Y va, nunca salir pa' atrás, ahora que pongan rap, siento medio mal Y paro y pum, pago a la Vicer, renovado Super Saiyan, tercer nivel al máximo, luciendo una medalla Y bla, habla que habla, viaja a la galaxia más cercana Si esa mujer no baila conmigo, porque es lesbiana, jarana tras jarana Y una hora que es temprana, hasta las tarta de la mañana, y guay, no hay problems, alright Ya estoy fuera y no me voy, funay, es lo que hay, ahora sí que me voy, son las ocho, dos caminay Eres otro sordo al seco, ni un respeto con la caña Después del quinto, voy por tinto y la vista se empaña En Milor y el club de dos días, malacalaya Un terranazo, tal bajonazo, quien logra la zaya Entre mueca y mueca, difícil uno te checa, con la garganta seca necesito una escopeta Que se me va el efecto, ya no camino recto, sensación culera Ahora la detesto, nunca es suficiente, siempre apaña en mi bola Compete, paragüita, cochina y pura maldad Mañana en la mañana, dime quién se acordará Pero ahora están fumando, así que me voy a volar Pa' quién se zoomen si están escuchando Pa' quién se zoomen, prendan este mambo Súbanle más a esa radio, está sonando bajo Y ese sorbo al seco, que el panán lo trajo Pa' quién se zoomen si están escuchando Pa' quién se zoomen, prendan este mambo Súbanle más a esa radio, está sonando bajo Y ese sorbo al seco, que el panán lo trajo